Bien, llegamos a las 9 y 35 minutos a través de Ritmo de Hoy por 88.5 Rítmica FM. Y en agosto de este año se declaró no culpable a Lindsay Lohan por manejar ebria y estar bajo la influencia de la cocaína. Fue entonces condenada a la cárcel donde estuvo 84 minutos por tratarse de un delito menor para prisiones asignadas y se le impuso tres años de libertad provisional. Lindsay Lohan, debido a su ausencia a dos clases de educación sobre alcoholismo, se le extendió en octubre de 2009, un año más, la libertad condicional que según la jueza y la fiscalía ha violado en los dos últimos meses. Y les cuento que la actriz estadounidense Lindsay Lohan tiene que entregarse este martes ante la jueza de Beverly Hills para comenzar su sentencia de 90 días en una cárcel de Los Ángeles por violar los términos de su libertad provisional. Por el momento se desconoce si Lohan, de 24 años, cumplirá completamente su condena, ya que casos similares de jóvenes famosas como la multimillonaria Patty Hilton y la aspirante a actriz Nicole Richie ya también fueron sentenciadas a la cárcel Angelina, terminaron saliendo mucho antes. Lohan fue sentenciada el 6 de julio pasado al cumplir la condena en prisión luego que la jueza de la Corte Superior de Beverly Hills, Marcia Rivel, determinó que faltó a siete clases de educación sobre alcoholismo en violación de su libertad condicional impuesta por dos casos de conducir bajo la influencia de la cola. A menos de 24 horas de empezarse a cumplir la condena, una fuente cercana a la actriz dijo que la joven es un amasijo de nervios y ansiedad, según citó la revista People 9 y 37. ¡Ahora el ritmo!